Acción. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy TCTC, dejo acá un video que la verdad he estado viendo muchísimos comentarios, he estado viendo en el stream, la gente me pide, me dice cómo instalo el juego, el juego es gratis, cómo hago para jugarlo, y aunque no lo crean, son muchos, y por eso mismo hago esto, es súper fácil y rápido y seguro, lo más importante. El juego es obviamente gratis, por eso mucha gente lo juega. Ahora, para descargarlo, simplemente vayan al link que les dejo en la descripción, que es este, les va a mandar esta página, le dan a Download Now, y luego le dan a No Gracias, a menos que quieran donar, yo doné mis 10 dolaritos, obviamente, porque mira, hay que apoyar también a la gente que creó esto, pero nada, así que en caso de que no, normal, le dan acá, No Gracias, y dependiendo de su sistema operativo, descargan, por ejemplo, el mío 64 bits, entonces, si te preguntas cómo veo mi sistema operativo, le dan a clic derecho en equipo, y le dan a tipo sistema, y van a ver que acá el mío dice 74 bits, en caso de que el tuyo diga 32, descargas el 32, entonces descargas esto, te va a salir una carpeta, te va a salir esto, lo vamos a extraer, pum, 3, 2, 1, pum, descargó, este ya es el juego completo, o sea, ya tenemos el juego completo, simplemente le dan acá, y ya están jugándolo, o sea, es así de fácil. Ahora, para instalar mods, es otra cosa, que de hecho también es fácil, primero, los mods lo pueden conseguir en esta página, que esta es totalmente oficial, podría decirse, no va a tener virus ni nada, esta página es la página donde he conseguido todos mis mods, prácticamente el 99% de mis mods, podemos hacer la prueba, por ejemplo, con el mod de Hyper, buscamos el mod de Hyper, y acá está. Entonces, de todas maneras, muchos de los videos, de hecho mis videos, yo dejo mis mods ahí en la descripción, así que simplemente, por ejemplo, quieren descargarse el Bat, que es muy bueno, se van a quedar risa, y les va a abrir esto. Entonces, acá, esta es la página Game Banana, se van hasta abajo, y acá le dan a descargar, en este caso, hay dos descargas, porque hay dos variaciones, una con covers, creo. Entonces, acá le dan a Download. Eso sí, les voy diciendo que hay mods que incluyen el juego, o sea, no es necesario ni siquiera que tengan el juego, hay mods que ya pesan sus 200 megas, 300, pero ya incluyen el juego, o sea, ya está todo listo para jugar. Ahora, en este caso, te das cuenta que el tamaño, el peso es de 33 megas, entonces, el mod no te incluye el juego. Entonces, esperamos 3, 2, 1, y pum. Luego se van a la carpeta, en este caso, FNF Bootbat, le dan a Extraer, y les va a salir otra carpeta. Entonces, en este caso, le van a abrir a todo esto, y siempre, la mayoría de los mods, tiene esto, Assets. Le dan a copiar, luego se van al juego original. Si se dan cuenta que hay otra carpeta igual, que se llama Assets, solo le dan pegar, y lo que va a hacer es reemplazar archivos al juego, porque justamente esos son los archivos que el mod ha puesto. Entonces, simplemente es eso. Vamos a probarlo, y voilà. O sea, prácticamente eso es lo fácil que es instalar un mod. Simple y fácil, mira, ahí está. Ahí está todo distorsionado. Ve. Y ya está el mod. O sea, no hay tanta cosa. Simplemente es reemplazar una carpeta. La mayoría de los mods son así. Algunos, como les digo, ya tienen el juego. Pero también, para que no haya cruce de mods, porque en este caso, esto ya está instalado el mod, y para que ya no estés borrando un mod, yo te recomiendo directamente borrar el juego y reinstalarlo. Si quieres, por ejemplo, meter otro mod, elimina el juego, clic derecho, extraes de nuevo, instalas de nuevo el juego que directamente te demora 3 segundos, e instalas otro mod. Entonces, para que no haya cruce de mods, porque justamente, como reemplazas cosas, puede haber que cuando pongas otro y otro y otro, se crucen y pum, no funciona ninguno al final. Entonces, prácticamente esa es la recomendación. Siempre meterse a esta página confiable. O si no, en los videos, mayormente, cuando tú buscas un mod en YouTube, en la descripción te salen los links directos. Entonces, eso sería prácticamente todo, gente. Nos vemos por stream. Entonces, agradecen los likes, los subs y los comentarios, por supuesto. Se vienen más videos de Friday Night Fanking, así que atentos. Soy Sejo y me voy. A la verdad. Chau.